que es fabulosa. ¿Qué será? Hay gente que no puede creer lo que el Feng Shui puede hacer por tu vida sentimental. Pero, ¿qué pasaría, Sahara, si yo te dijera que existe la posibilidad de tener ropa de cama? Que ayer me decían, ¿cómo está eso de ropa de cama? Ni que la cama se vistiera. Pues sí, sí se viste. La ropa de cama son los cedredones, las sábanas, la colcha, las almohadas, los cojines y todo lo que hay en la cama que viste propiamente tu cama. Pero imagínate que tuvieras la oportunidad de tener ropa de cama de amor y fidelidad. ¡Uy! Deme dos. Consagrada para propiciar energías de amor y fidelidad. Esta ropa de cama tiene que cumplir ciertas características. La primera es que tiene que ser compatible con tu energía. Ok. Tiene que ser 100% de fibras naturales. No puede tener fibras sintéticas. Ok. Debe de ser con los colores más propicios y las formas más propicias para que de acuerdo a la fecha de nacimiento que tú tienes, puedas lograr los máximos resultados. Entonces, ya no tienes que andarte preocupando por andarle checando el celular y viendo si anda coqueteando o no anda coqueteando con alguien. Simple y sencillamente, traes la fecha de nacimiento de tu puchunguito, es importante que duermas con él. O que pase acción ciertamente en ese lugar, ¿no? Frecuentemente. Pues por lo menos una vez a la semana. Frecuentemente. Oye, pero es que no duermo con él, no importa, llévalo a tu cama. Ok. O regálale las sábanas y el edredón. Ay, mi amor, vi, mira, por ejemplo, para los caballeros, este azul que está en la parte de medio. Mi amor, vi un, me encantó, me encantó para tu cuarto. Así va con toda tu personalidad. Tenemos otros también más masculinos. Y le llevas de regalo este edredón. Y pues obviamente que, fíjate, una de las cosas cuando la gente nos trae algo a consagrar o le damos algo o le vendemos algo para consagrar, es que nos podemos dar cuenta qué nivel de infidelidad puede llegar a tener con relación a la fecha de nacimiento que él tiene y la fecha de nacimiento que tú tienes. Y en base a eso, hacemos los cálculos energéticos para el tipo de consagración que se puede llegar a tener. Tin, tin, tin. Entonces está súper interesante porque ya no necesitas tener ahí el, este, el, el, ¿cómo se llama este? El colibrí. Que muchas personas, más que negra, te mandan matar un pobre colibrí, amarrarlo en un lazo rojo y luego ponerlo entre tu cama. Ya cuando empieza a apestar a los tres días, yo no sé cómo le haces. Es mucho mejor tener este tipo de situaciones, la ropa de cama para el amor y la fidelidad. O sea, pero la fidelidad en serio. Si a ti te interesa este tipo de objetos, pues lo más certero, lo más preciso es que te pongas en contacto con Boutique Online al WhatsApp 999-92350177 y puedes preguntar todo lo que quieras acerca de este tipo de ropa de cama y fidelidad.